Bueno ya regresamos con todos ustedes amigos y amigas, muchísimas gracias, al menos ya se presentaron los viejones, a ver, este por ahí, este vamos a empezar. Hola que tal mis amigos y amigas, somos sus amigos, los Monroy de la Sierra, vamos a enviar un temita con mucho respeto y cariño a la familia MNB Records, a mi compa Charlie, a mi compa Shui y a toda la familia MNB Records. Especialmente para mi compa Martín Nieves Bonilla, que se encuentra allá en el cielo. Este temita dice y suena a donde estés ahora. Se me fue mi papá, ya no pudo más, ya era demasiado, se veía cansado de tanto luchar. Lamentablemente ya no hay marcha atrás, no hay nada que hacerle, te verás que duele saber que te vas, que no volverás. Se enfermó el viejón y se complicó, se aferró la vida, pasaron unos días y no la libró, ya no tuvo fuerzas, se desvaneció. No nos dijo nada, solo abrió sus alas y se fue con Dios, ya no hay más dolor. Vivo bien bien, mi querido viejo, estamos muy tristes y será imposible no echarte de menos. Sabes que por siempre te recordaremos, porque siempre fuiste un ejemplo a seguir nuestro gran maestro. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, se llegó la hora, te voy a encargar, si no es mucho pedir que nos eches porras. Así es esta vida, así son las cosas, que Dios te bendiga, mi querido viejo, donde estés ahora. Que te vaya bien, mi querido viejo, estamos muy tristes y será imposible no echarte de menos. Sabes que por siempre te recordaremos, porque siempre fuiste un ejemplo a seguir nuestro gran maestro. Que seas muy feliz, se llegó la hora, te voy a encargar, si no es mucho pedir que nos eches porras. Así es esta vida, así son las cosas, que Dios te bendiga, mi querido viejo, donde estés ahora. Que le gustaba también a mi compa Martín, esta se va hasta el cielo, para mi compa Martín, ya ves Bonilla. El borracho dice... Un, dos, tres. ¡Mira! ¡Hola compa Martín! ¡Tremanime Records! La vida es tan cortita, por eso la disfruto, con amigos verdaderos, pagando por la vida, soy un hombre aventurero. Amores pasajeros, la fama y el dinero, jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero. Y la vida se acaba, por eso en la tomada, siempre abrazo a los reales, así me siento a gusto, son poquitos de violales. Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre, aquel que es batalloso, se me va a chingar su madre. Mi amistad no está en venta, yo la doy sin la respetar. No hay tiempo pa' rencones, pero no quiero flores, el día de mi despedida. Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentiras, el saco a la medida, lo bueno se da en vida. Aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba. Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas. Lo que traigo en el alma, no lo compra la carretera. Esta noche me gancho, con amigos del rancho, aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho. Cuando me piden paro, con gusto en mi mano y les comparto lo que tengo. Lindo por ser borracho, ser humilde, diabolengo. Siempre me ven sonriendo, la vida es un momento. Aunque me vaya bien, jamás lo andamos presumiendo. No hay tiempo pa' rencones, pero no quiero flores, el día de mi despedida. Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentiras, el saco a la medida, lo bueno se da en vida. Aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba. Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas. Lo que traigo en el alma, no lo compra la carretera. Esta noche me gancho, con amigos del rancho, aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho. Puro MNB Records. Una producción más de MNB Records. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.